Hola, buenas, hola, guapísimas. Bueno, ya sabéis que soy Carmen Mange y soy la punadra de CurlyMange.org. Para aquellos que no me conozcan y para los que me conozcáis, bienvenidos a todos, ¿de acuerdo? A ver, hoy vamos a hablar de los zapatos. ¿Queréis saber cómo elijo yo los zapatos para vestir? Este es el apartado de Lifestyle, lo que llevamos, lo que tomamos, dónde viajamos. Entonces hoy vamos a hablar de los zapatos porque yo tengo un problemísima con los zapatos que me tiene loca. Yo nunca he sido muy buena eligiendo zapatos para vestirme, para conjuntar, ¿vale? Porque soy muy mucho de Fenturión, me gusta ir cómoda y me gusta ir plana, ¿vale? Pero claro, no siempre se puede ir plana, ¿de acuerdo? Por lo menos yo. Entonces, antes de meternos en el medio del asunto que son las zapatos, vamos a deciros que tenéis que suscribiros. Suscribiros al canal de CurlyMange en YouTube. Visitar Instagram, visitar Facebook, visitar Twitter, que estoy allí. Estoy allí a muerte con vosotras. Y ahí sí es que a veces es como, tal vez no subí vídeos, pero los estoy preparando porque así subo la remesa total. Lo voy a intentar hacer ahora en vez de subir varios tan seguidos e intentar cada semana subir uno. Pero también podéis ver vídeos en los Instagram, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir al medio del asunto sobre la historia de los zapatos, madre mía. Entonces, aquí yo tengo unos que luego os voy a hacer una foto para subir eso, porque claro, ¿no? Son verdes y como tengo lo que es el vagón no puedo sacar nada verde. Entonces, vamos a hablar de los zapatos, ¿vale? Hay varios tipos de zapatos y si es que se me gustan los planos, pero dentro de los planos también hay tipos, o sea, tipos de planos. Son los que son como flip-flop, que son las sandales que llevamos a la piscina, que son muy planas. Como estas que llevo aquí, no sé si las podéis ver. Sí, ¿veis? Que son súper planas. Estas me encantan porque estas son muy cómodas. Yo me las pongo cuando después de salir de la piscina, cuando ya me vengo ya a casa, después cuando ir al gimnasio, para no tener que llevar las zapatillas, me pongo estas, que son muy bonitas y son planitas, ¿vale? Este es un tipo de zapatos que me encanta. Estos están, estos, por ejemplo, de mimbre, de, perdón, de bambú. Están hechos de bambú y luego tienen ese diseño así africano que me encanta, así como muy bonito, muy bonito. Luego tenemos los que son planos, pero tiene un poquito interior de tacón, ¿vale? Que son los que tienen la centuria. Entonces, yo os voy a enseñar dentro de los zapatos que tengo así la diversidad, un poquito, de lo que yo tengo y lo que yo considero que tienes que tener. En tu armario, ¿de acuerdo? Solo me faltan unos que son tacones finos que yo creo que los tengo por ahí, pero no los he encontrado. Entonces, vamos a empezar. Normalmente cuando quiero ir cómoda y quiero ir un poquito elegante, pero sin mucho tacón, me gusta ponerme este tipo de zapatos. Son muy, son muy buenos, ¿vale? Esos son así, son muy cómodos y mirar que tacón, el tacón que tienen, este es un tacón así. Que no es un tacón muy alto, digamos que así sería como un tacón salón, un poquito más, un poquito más bajito, ¿de acuerdo? Con estos me los puedo poner con vaqueros, con falda, con vestido. O sea que voy muy cómoda y voy vestidita, ¿de acuerdo? Voy bien, o sea, a lo mejor a ver este vestido que no me podéis ver, a ver si me voy a poner un poco aquí para que me veáis. ¿Ves? Por ejemplo, si yo me ponga este vestido, me podría poner estos zapatos o también podría llevarlo con charletas, dependiendo del vestido que yo quiera llevar. A ver si yo voy un poco vestida, o sea, cómoda por informar, pues me puedo poner los más sandales. Mejor que estos, por ejemplo, unas cuñas, las cuñas tipo apagatas con este vestido, que es como mucho más, madre mía, o mucho más fresco, pues te los podrías poner perfectamente, ¿de acuerdo? Luego tenemos el, que hemos hablado antes, que es el tipo zapato centurión, que a mí me encanta, es que estos romanos eran muy listos. Porque mira, lo que más me encanta de este diseño que es de Carmilla, es que se llama Carmila, Carmilas, siempre pensaba que se llamaba como la vampiriza Carmilla, famoso cuento vampírico, pero es Carmilas. Con L, S, apostófilo, ¿vale? Que es que me encanta, a ver si está aquí la, 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 no sé si lo puedes ver, no lo puedes ver, está aquí el nombre por dentro. A mí lo que me encanta de estos zapatos es porque yo no puedo ir muy plana, ¿vale? Tengo un problema, tengo un problema que tú les detenías los pies, entonces se me meten para adentro. Entonces, lo bueno de estos es que tienen un tacón, no sé si lo podéis apreciar, ¿ves? Que te eleva el pie, o sea, parecen planos, pero en realidad aquí te eleva el pie, lo que es el, lo que es el... Sí, te eleva el pie, el talón, o sea, tienen aquí como si fuera una arma en el talón que te eleva el pie. Y luego el detalle de los datos es, la verdad, es fenomenal para el verano también porque ves que tiene una apertura aquí y luego tiene otra apertura adelante, si la podéis apreciar. Pues estos tipos de zapatos son fantásticos porque los puedes poner con, con, con falda, con pantalones, con un vestido largo, o sea, es que me parezco más informal. O sea, para mí es que estos son win-win, es que son, me fascinan estos zapatos. De hecho, es que me los compré, es que creo que me los he puesto cada vez que he salido, tanto como con vestido largo, con falda, con pantalones cortos. O sea, me fascinan porque son súper cómodos y luego lo mejor de todo, lo que me dijeron es que siempre voy a deciros una cosa, si compras unos zapatos es mejor tener tres pares de zapatos o dos que sean buenos, ¿vale? Compraste muchos zapatos de estos baratos que luego primero te van a fastidiar el pie, luego que no te van a durar nada, no merece la pena. Es preferible. A ver, si puedes, ahorra para comprar unos buenos zapatos que te duren un año, dos o tres años. Yo tengo zapatos, las botas que tengo desde, a ver, yo creo que, no sé si hace diez años que los tengo, y están impecables. O sea, que es importante que cuando compréis los zapatos lo hagáis pues con cabeza, o sea, pensando en el futuro, ¿no? En que ahora están de mola y súper cool, no. Comprad zapatos que os puedan durar. Esto es como digo siempre con los bolsos, que no hablaremos de ellos. Bueno, vale, estos y luego, tengo estos. Estos también me los compré en la misma tienda que me encantan. Estos, ves, este tacón es más gordo. Este tacón te lo puedes poner también, tanto como si llevas un traje, falda, chaqueta y vas a una entrevista, te los puedes poner. Evidentemente, lo ideal sería que fueran negros si vas a la entrevista. Pero si también si vas a un plano informal con una falda que no sea excesivamente corta, porque si no ya da un aspecto un poquito rarillo. Pero si es una falda que lleva un poquito por la rodilla, ¿no? Un poquito, sí puedes ponértelo, ¿de acuerdo? Y luego si llevas una mini falda que no es súper mini, recuerda que si te pones tacones, tienes que cubrirte la parte de arriba. Es decir, que la parte de arriba no sea igual de insinuante que la parte de abajo. Esto de ir bien vestido es enseñar, a ver, es que la gente intuya, ¿no? No que vea, es decir, si tú llevas una falda muy corta, ponerte unos tirantes, un escote que se te vea medio seno, o sea, la mayoría del seno, no, no. Lo genial es ponerte, si te pones una falda corta, una falda corta, ponte, si quieres poner tirantes, porque cubra un poquito lo que es la zona del pecho, ¿de acuerdo? La V que digo yo, entonces, de esa forma vas a ir mona vestida, lo que uno se puede hacer es llevar, o sea, descubrirte la parte de arriba medio desnuda, la parte de abajo medio desnuda, porque queda bastante feo. Y luego lo más importante es siempre recordar que menos es más. Por ejemplo, yo llevo estos pendientes, por ejemplo, pero luego no llevo muchísimas, no llevo nada más, no llevo un collar aquí que me cuelgue, no llevo aquí unas, o sea, unas bolseras, esencialmente, no, llevo el vestido es muy discretito, si podéis ver, es muy discretito, y luego lo que rompe, digamos, esa sencillez, son estos pendientes que yo llevo puestos. Y bueno, es que claro, quería enseñaros los verdes, pero lo que voy a hacer con los verdes es haceros una foto, y subírosla para que veáis los zapatos verdes, que no los puedo enseñar, porque claro, al ser verdes, con el background no puedo enseñarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Pues ya habéis visto los tipos de zapatos que tengo. Luego también podéis incorporar vuestros zapatos, unas manoletinas que siempre vienen bien. Para la gente que tiene que no tiene problemas de los pies, por eso es que algunas manoletinas no sujetan el pie, por lo tanto, no lo recomiendo yo para las personas que tengan problemas en los pies, ¿vale? Son muy planas y no sujetan, no sujetan. Entonces, sí, es importante que vayas, antes de comprarte cualquier zapato superbueno que vayas a comprarte, vete a un podologo si puedes, ¿vale? Que te mire los pies, un especialista que te mire los pies y que te diga, porque a veces muchos de nosotros tenemos problemas en los pies a la hora de andar y tal, y no lo sabemos, entonces, si hemos llevado unos zapatos que nos hacen daño o que nos lo deforman, no tienes ni idea, entonces es importante, vete al podologo que te mire, y puedes ir, por ejemplo, a la farmacia de podologos y que te miren cómo van los pies, si necesitas normas, si necesitas plantillas, y a partir de ahí tú te vas a comprar tus zapatos, ¿vale? Luego también, bueno, es verdad que los zapatos es uno de los elementos más caros a la hora de vestir, porque una camiseta es una microceta de 3 euros en cualquier tienda, pero los zapatos es importante que sean muy buenos, entonces yo, mi consejo es que la mayoría del dinero que te gastes en comprarte ropa y camisetas y vestidos que cuestan 3 euros, 5 euros, 6 euros, no, olvídalo, olvídalo, cero, cero, invierte el dinero en unos buenos zapatos, porque esa es la diferencia entre, primero, ir bien vestida, porque los zapatos dicen mucho de la persona, dos, que tus pies estén a salvo, y tres, que te ahorres un dinero durante un año o dos, y no te compres esos zapatos porque están de moda, cómprate zapatos que estén dentro de lo clásico, por ejemplo, este modelo de zapatos es perfecto, porque esta es final de los años 40, 50, sería estilo vintage, va un poquito, esto lo llevaba Lana Turner, Dorothy Dandridge, lo llevaba Merlin Moro, o sea, estos zapatos como que nunca pasan de moda, y a lo mejor el color sí puede pasar de moda, llevas un zapato y que todos los tenga negros, y los puedes ir llevando, eso es lo más importante, y dicho esto, pues nos vamos a despedir, y vamos a pasar a la sección de bolsos, pero antes de eso, recordaros que tenéis que suscribiros a Curly Mange, que es un canal de belleza estilo cabello, y que es que está encantado de estar aquí, y que va mejorando con el tiempo, así que yo siempre os estoy preguntando, ¿qué os parece ahora la iluminación, el background, qué os parece, qué os parece los cambios que se realizan en el canal? Si os ha gustado el vídeo, por favor, dedos arriba, y luego darle a la campanita para que podáis ver más vídeos, mire, si ellos llegan, hay notificaciones, y luego algo muy importante que me encanta es que podemos interactuar conmigo, y luego recordaros que esto es una asesoría excelente, que la gente está como que loca, que la gente está llamándome, mandándome whatsapps, o sea, madre mía, es como, por favor, socorro, tranquilas, que no veo a ninguna parte, y esta ha funcionado muy bien la asesoría, y espero que además echéis un vistazo a Curly Mange.org, que os lo voy a dejar abajo, la asesoría, porque está muy en depresión, y os va a encantar. Un beso, que en la tarde nos vemos. Chao.